Dime que me amas, en la noche oscura, tu luz en mi alma, eres mi cura Mi vida te doy, cada suspiro, en el fuego y en el hielo, tu amor respiro Te amo Jesús, eres mi refugio, te amo Jesús, en ti confío siempre Tu voz en el viento, me da esperanza, guiando mis pasos, en la confianza En la tormenta, tu paz encuentro, cada día más fuerte, tu amor dentro Te amo Jesús, eres mi refugio, te amo Jesús, en ti confío siempre Tu voz en el viento, me da esperanza, guiando mis pasos, en la confianza En la tormenta, tu paz encuentro, cada día más fuerte, tu amor dentro Te amo Jesús, eres mi refugio, te amo Jesús, en ti confío siempre Suscríbete Gracias por ver el video.